Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, estamos aquí en la parte número 72 Ya de mi guía de Pokémon Edición Rocket Os enseño rápidamente al equipo Tenemos aquí al Matcha mal 92, Kabutops al 94, Big Tribal al 91 Hondo mal 92, Electrotal al 94 Y Crobat al 95 Vale, si os acordáis del anterior capítulo Estábamos aquí en el faro y aquí vi un objeto por recoger Un Max Revivir, hombre menos mal, esto es muy bueno Y si os acordáis estábamos aquí Y os enseñaré como salir por aquí ahora Porque habíamos luchado contra el tío del Mega Ampharos Que nos hizo casi tras tras por detrás Y no, vale, no es por aquí Por donde tenéis que salir, tenéis que salir por aquí arriba Me he equivocado, pero nada por el fail Y bueno, básicamente desbloqueamos el acceso Al gimnasio Desbloqueamos el acceso al gimnasio Al menos para bajar el rápido Eso sí No, aquí no, esto es la zona ¿Faltaba uno todavía? Sí Vale, podemos salir Y por fin desbloqueamos el gimnasio Entonces luchamos contra el tío del farero Que tenía el Mega Ampharos Que fue complicado y es donde tuve que enseñarle al Machan Terremoto Que de hecho no sé por qué No se lo enseñé antes Pero bueno Vale, vamos a ver al que nos dice ahora aquí Ojo yo, le gusta el mar Vale Y básicamente ahora tenemos que ir al gimnasio Tendremos que ir al gimnasio Porque aquí no sé qué hay De hecho ya había explorado Ciudad Trigal Y tenemos que ir al gimnasio Que está aquí arriba Aquí está Donde está en el juego original, de hecho Vale, gimnasio tipo acero Aquí está Yasmina Como podéis ver Él dice que no me preocupe Que me centra el proceso Pero creo que hay entrenadores Y generaciones irrepetibles Y esta última está a punto de irse Es una de ellas Vale, está Yasmina Mola que los líderes salgan aquí Y vamos a ir con Machan No las tengo todas muy convencidas En este gimnasio Pero bueno Voy a ver que me puedo encontrar Dice Muy bien aspirante Llegó la hora de la verdad Conoces el tipo acero, ¿verdad? Este gimnasio se especializa en él Ningún tipo tiene tantas resistencias Si lo combinas con otros Como el volador o el psíquico La ventaja se vuelve absurda Muchos en Yota aún no lo conocen Algunos siguen creyendo Que Manny Might es eléctrico puro Especialmente en Campo Pero mi labor en Ciudad Olivo Ha ayudado Dar visibilidad a ese tipo Yasmina seguro Que lo dará a conocer aún más Vale Me da miedo Veo en tus ojos Si se fue interno Al igual que yo Has forjado a tu equipo En mil batallas A pesar de tu juventud Has visto ya muchas cosas Y visitado en muchos lugares Y aún te queda Combates como estos Son los que dan sentido A tu paso por Yoto, ¿no? Pues no sale nada más Veamos el que Veamos el que puedes torcer Aunque sea levemente La voluntad de Messi Aguirreos Pokémon Machos Me da miedo Me da miedo Contra el tío este Me da miedo Contra el tío Chrome este Porque no sé Que me puede sacar No sé que me puede sacar Y puede ser complicado Vale, empieza con un Lucario Vale, no es mala opción Y serán de tipo Lucha Pero bueno Vale, directamente Vamos con Demolición O como podéis ver Va por una Bocajarro Directo No, seguro que tiene La vida esfera Madre mía, madre mía Madre mía No sé, se lo aguantaré Fuck Fuck ¿Me ha hecho un one shot? Fuck Vale, tiene la vida esfera Como podéis ver Parecía Bacajarro Mierda Tendrá puño cometa Macho Empiezo con muy mal Pie, la verdad Y como me uspea Este estoy jodido Vale, tendría que haber sacado Este de primeras Tiene la vida esfera No lo vas a resistir Lucario Bueno, igual no las tornas Pero me va a costar Este combate Me va a costar Tendría que haberle sacado Este de primeras Tío Vale, voy a poner un metagross Vale Realmente seguro que tiene terremoto Pero bueno, vamos con lanzallamas Me da miedo Lo que pueda tener El tío este Mierda Tendría que haberle sacado Este Joder Tiene terremoto Lo sabía Lo sabía que tendría terremoto Me da toda la pinta De tener terremoto Vale, va a salir Por otro terremoto Aunque no me siento Especialmente ilusión Haciendo esto Qué hijo de puta Claro, tenía puño bala Qué mal, tío Qué mal me está saliendo Qué lago Rayo confuso Ida y vuelta Vamos con Ida y vuelta Aunque bueno Lo resiste, tío Vale, quito una mierda Vale, tengo una idea Vale, perfecto No me afecta Vale, irás a la Ahora sí que irás Por puño bala Si va por Ir a Si se ha priorizado Antes el puño bala Puedo Puedo quizás Hacer algo aquí Puedo girar Puedo quizás Hacer algo aquí Pero macho Ya vamos con esto Necesito un restaurador todo Mierda, tío Es que haber perdido A Metagross, tío No tengo restaurador todo Bueno, siento haberos cortado El combate aquí Pero necesito encontrar El puñetero restaurador todo ¿No tengo ya Ningún restaurador todo? Fuá Sí Vale, creo que va a priori Creo que va a priori Creo que va a priorizar El puño bala Y vamos a ver Vamos a ver lo que me hace Vale, sí Ha priorizado el puño bala Para hacerme el one hit Que yo Esto lo hace Esto ahí lo hace Vale, no es muy eficaz Ahora sí que va a ir Ahora sí que va a ir a por terremoto Ahora sí que va a ir a por terremoto Con lo cual voy a sacar La acrobat Efectivamente va a terremoto Aquí, aquí Vale, ya he entendido Cómo va a ir ahí Entonces vamos con ida y vuelta Obviamente ahora irá Por cabezazo zen Vale, ahora irá por cabezazo zen Vale Sí, pero es que ahora Aunque lo cambie Me interesaría revivir a este Pero es que aunque cambie a acrobat Ahora le puedo Hospedar con un terremoto Sí, vamos a ir Vale, vamos a hacer esto Vale, va por terremoto Sí, pero en verdad No tengo tiempo Entonces Mierda No le quería hacer vuelo Vale, ya me... Bueno, menos me lo he reventado Un golpe Vale, eso está bien Su segundo Pokémon fuera Metagross Me ha dolido Pero no se puede recuperar Al otro Vale, va por un Stilix Sí, ojo con esto Vale, ¿qué te hago a ti, macho? ¿Qué te hago a ti? Porque a ti no te voy a vencer Con este Bueno, no me he puesto Kar Vale, aquí se viene el Mega Stilix Obviamente iba a tener un Mega Stilix Eso está clarísimo Que iba a tener un Mega Stilix Qué miedo me da, la verdad Vamos con el Rayo Confuso Y vamos aquí a empezar a instalear Todo lo que podamos Ahora es mi mejor Pokémon El Crobat Pero me da miedo, mierda Es que sin el Macha Me estoy jodido Bueno, las malas sacrifico a otro Que no me sirva de nada En este combate Vale, si era así mismo Perfecto, gano un turno No sé a dónde vas a ir Pero ahí vamos a hacer ida y vuelta Para el Free Turn Y mirad lo poco que le he quitado No creo que vaya por Terremoto Voy a sacar a Victreebel Vale, va por Avalancha Con esto no me tendría que quitar demasiado Si quiero tener una oportunidad Lo tengo que poner a dormir Si quiero tener una oportunidad Lo tengo que poner a dormir En este turno Vale, perfecto Vale, ahora voy a utilizar un turno Para revivir al Macha Vale, perfecto Vale, está dormido Y todavía le queda la confusión O sea, perfecto Vale, gano turno Bueno, ahí me recupero con restos Genial Es interesante que me vaya Y voy a lo que necesito Revivir al Macha Y voy a utilizar No me voy a Voy a utilizar el Max Revivir este Aquí no me voy a No me voy a privar de esto No me voy a privar de esto Porque necesito gastar un turno Seguramente este Siga dormido ahora Vale, está despierto Está confuso Eso está bien Vale, Terremoto Esto va a doler Va a doler, chavales Va a doler Mirad lo rápido que baja Es que me hace el One Shot Es que me hace Vale, que me hace es un crítico, chaval Me hace es un puñetero crítico Lo único que puedo hacer Es meterle Surf Me ha hecho su tercer Pokémon Bueno, creo que con otro Surf Lo reviento Espero que se Ojalá que se pegue a sí mismo Vale, perfecto Oye, pues aquí puedo tener El combate, la verdad Y vamos con Surf Aquí puedo tener el combate Porque me tengo que quitar Al Stilix de en medio Lo más rápido que pueda Vale, perfecto Vale, al menos el Mega Stilix Se va a freír espárragos Pero bueno A ver qué me saca ahora La verdad Vale Buah, Skarmory Alpha Tumba rocas Al menos No le quitaré mucho Pero le bajaré la velocidad O no está mal Lo que le he quitado Pensaba que sería menos Y vamos a ver qué me hace Caeza hierro Buah, esto me va a hacer Un One Shot Que te cagas Ya sabes A ver qué habilidad tiene este tío Oh, lo he aguantado relativamente bien Lo he aguantado relativamente bien No me esperaba Vale, vamos con Surf Vale, esta es su Mega Skarmory De las narices Vale Eh Macho, cómo se nota que el tipo roca Cómo se nota que el tipo roca Es brutal Cómo se nota que el tipo roca Es brutal Vale Eh, lo junté relativamente bien Con este Con lo cual Vamos a ir con una hiperpoción Curo 200 Sí, suficiente Voy a curarme Y al menos voy a poder arrearle Con otro Con un Vale, perfecto Va por vuelo No me queda mucho Perfecto Mejor así Mejor así Porque aparte de haber Malgastado un Turmo y un PS Vale, ahora me creo Que puedo ganar esto A ver Ahora obviamente Lo puedo despedar Vamos a seguir con tus barrocas Stab Supongo que será el tipo volador Vale Sigo bajando la velocidad Pataleta Esto es de tipo tierra Ostias ¿Por qué no me ha hecho esto antes? Es completamente físico este tío Eh A ver Si Kabutops los pedea Tengo 221 de velocidad Vale 332 Vamos con Electro Vale Vale Voy a intentar aquí Hacerle Vale Va a ir por pataleta Voy a hacerle Volteo cambio ¡Ah! ¡Shit! Fuck Esa no me la veía venir Esa Esa no me la he visto venir Esa no me la he visto venir Y esa es dura Esa no me la he visto venir Esa no me la he visto venir Joder macho Tío Yo le tengo revivirs Yo le tengo revivirs Por favor Vale Va a ir por pataleta Pero no me importa sacrificar a este ¡Fua! Me va a costar Ya voy a Ya voy a Contrarremolque Todo el combate Vale Necesito revivir a Kabutops Kabutops me puede aguantar Menos Kabutops Lo puedo hospedar Ah por vuelo ¿Por qué haces vuelo? Vale No es muy eficaz Bueno Electro Sigue aguantándolo Y voy a revivir también al otro Si Si Voy a revivir también al Bileplum Me puede venir bien el Bileplum Me puede venir bien El Bileplum El Big Tribble Me puede venir bien Big Tribble Y si sigo haciendo otro vuelo Vale Ahora sigará Va por pataleta Bueno pues aquí Electro Dice adiós Fue el final Nada quedó entre los dos Si aquí Electro Lo siento Has podido hacer lo que has podido Si voy a ir por Kabutops Y lo voy a revantar con el Hondo Macho tío Lo que tenga absorber electricidad Me ha matado Bueno Tercera generación Me voy a aprovechar de ganar Unos cuantos peces Entrando en combate Tenía la mitad de la vida Algo es algo Vamos con tumbas rocas Joder macho Lo tenía Lo tenía en su punto Lo tenía en su punto Vale Le sigo bajando la velocidad Vale Ahora lo voy a hospedar Con todo lo que saque Sigue con pataleta macho Pataleta es brutal No me lo va a reventar Seguramente sea algún tipo raro Para No y seguramente resistirá También al tipo Espera Tengo vuelo A ver que tiene pataleta No tiene avalancha También En fin Voy a ir con colmillo fuego Porque tiene pinta De ser muy bulky Especial Ser resistido El agua Así Me la voy a jugar Yendo con esto Y no con lanzallamas Cabeza hierro Aguántalo Simplemente te pido Lo que hago antes es uno Vale No es muy eficaz Perfecto Vale Ahora lo vamos a hacer Lo vamos a terminar con lanzallamas No me arriesgo a que colmillo fuego falle Vale Pues el alfa Skarmory fuera La madre que lo matriculó Lo que me ha costado vencer a este Pokémon Y que le quedan dos A ver ahora que me saca A ver ahora que me saca Algún legendario Cobalion Lo sabía Tipo lucha además Que coño Vamos con Spassan Mierda 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 One shot ¿Tenías Spassan ¿Ten serio? ¿Y me lo hospedeas? Joder Que asco Que asco de vida macho Que asco de vida Que asco todo Vamos con macha Obviamente tiene que tener Cabezazo Zen Obviamente tiene que tener Cabezazo Zen Super eficaz Vale Obviamente tienes que tener Un Cobalion Con cabezazo Zen Vale un white shot Al menos Me la voy a aguantar Me voy a aguantar Que resisto otro Al menos para quitarmelo De en medio Y luego ya veremos Que al menos cambio Al Big Tribble Y que me O el Cobalion Fuera Se agradece La verdad Se agradece Haberlo vencido En dos golpes Obviamente tiene que tener Un puñetero Magneton En fin Joder Pero como es más rápido Este tío que yo Ah que asco Como este tío Es más rápido que yo O sea Que alguien me lo explique Bueno Es un Magnet Tío no voy a caer No he llegado hasta aquí Para caer contra un Magneton No he llegado hasta aquí Para caer contra un Magneton Entonces lo que voy a hacer aquí Es Primero Vamos a revivir Al Este de aquí Le voy a hacer el movimiento De tipo roca Le voy a bajar la velocidad Y luego le voy a sacar Al Foco resplandor Lo único que no sé Es que me va a venir De dos turnos Esto Tiene foco resplandor Además Bueno Nuestro es de tipo cero Me voy a sacar al otro Vamos a ver Si puedo revivir A Hongdun Es que ya no me fío Si lo expido o no A ver Es el Alpha Crobat Te saco unos cuatro niveles A ver Necesitaría aguantar un turno Para asegurarme el combate Vale Bien Perfecto No has defraudado No has defraudado Vamos a continuar Utilizando revivir Espero no perder Y vale Vayamos con Machamp Yo creo que entre Homem y Machamp Los voy a reventar Vale Va por otro rayo Vale Pues aquí dice Adiós Crobat Joder macho Es que no lo puedo tocar Tío Llego a Magneton Que es su último Pokémon Y es el que me está reventando En fin Vamos con Kabutox Y lo que sí ahora necesito Es pegarle el golpe roca Y bajarle la velocidad Muy necesario Porque si no me va Me va a one shotar Con el rayo Vale Vale perfecto Esto era lo que quería Simplemente quiero el drop En la velocidad Suficiente Y ya está Y creo que entre uno y otro Lo voy a poder vencer Vale Tiene chispazo además Tiene dos movimientos eléctricos No te vale solo con el rayo Vale Pues aquí Kabutox Dice adiós Además no sé Qué objeto tendrá Además no sé Qué objeto tendrá Vale Tiene de esto Vamos con Houndoom Vamos a ir con lanzallamas Directamente No me gusta Ni un pelo esto Espera Vale Pues no la tengo Tan bien Aquí ahora Vale He tenido suerte De esto La verdad No os voy a engañar He tenido Mucha suerte De esto Y ahora El que necesito Es meterle Y ahora espero Que Machamp No me falle La demolición Y espero Que vaya antes Menos mal Bueno pues ya está Vencido Bastante nos ha costado Pero macho Me ha dado más problemas El Magnesen Que otra cosa Bueno aquí yo Con el equipo Completamente destrozado Y nada Poco puedo hacer La verdad En fin Leader Chrome Vencido Oh no recuerdo La última vez Que vi algo así Venga pues ala Ya está Uno menos Nadie has sido rival Para mi Skarmory Desde que se transformó Aquel día Ya lejano Creí ese día Haber descubierto Ya el secreto del acero Pero parece que siempre Queda algo nuevo Por aprender Te estaré eternamente agradecido Acabo de cerrar Con broche de oro Mi instancia En Ciudad de Olivo Con un combate digno De ser presenciado En el Olimpo Pokémon Por ello quiero que cuides De este pequeño Nos dan un riol al 25 Vale gracias No me he servido de nada Porque tengo al Machamp Su evolución es uno De mis Pokémon favoritos Su perfil como tipo acero Es único Gracias a la lucha Y su capacidad de concentración Dominará al acero como pocos Me he tomado la molestia De equiparlo con un regalito Que te elevará más su poder Y una última cosa Deberías asistir Al evento de apertura Del puerto olivo Toma Ticket barco Vale Voy a celebrar Una fiesta Voy a celebrar Una fiesta No una ampliación Del puerto Y las conexiones Con nuevas regiones Con ese ticket Podrás asistir Vale Pues muchas gracias Madre mía Lo que me ha costado Vencerlo 18 minutos ya Pues bueno Iremos al puerto Que objeto tiene el Riolu La verdad Cinturón Tendrá el cinturón ese A ver Vamos a ver objetos Bueno Tienes Tiene una pluma Back Este que tiene Back Tiene cinturón experto Ah Tiene la lucarita Vale Tiene la lucarita equipada O sea Back Y back Vale Perfecto Pues nada Viamos los objetos Que nos dan Y otro Pokémon más Que se queda en el PC Pero bueno A ver Ciudad Puerto Olivo Aquí es donde tenemos que ir Vale Vale ¿Es ese Aqua? Vale Sí El Surcamar está fuera de servicio El Surcamar está fuera de servicio Y esto es el puerto Bueno El puerto El puerto se lo han Se lo han Se lo han patiado un poco Pero bueno A ver Bueno Conectaremos con Canto y Joven Vale Ah Veo que tienes el ticket fiesta Pasa Llegas en el mejor momento Vale Pues vamos a entrar en el barco A ver que hay Yoto Vale Entramos en el barco Vale Perfecto Pues entramos en el barco No es la primera vez Vale Aquí sigue algunos que quieren luchar Obviamente Vamos a hacer algún combate más Para Mago Demolición Venga Fuera Persian Al menos tío Para un combate Para ir rapidito Porque si no O sea no he hecho nada En este capítulo Pidgeot Obviamente Macho Que pesadilla Son los mismos Pokémon Una vez y otra vez A ver El problema es que cuando llegue al nivel 100 El problema es que cuando llegue al nivel 100 A ver Tengo que llegar al nivel 100 Pero el problema es que ya no tendré margen de mejora Eso va a ser complicado Vale Un Espeon aquí Muy buenas Espeon Muchas gracias Vamos con Houndoom Vale Deseo Para que haces deseo Vamos pulso un brío A ver Vamos a ver Espeon Fuera One shot A ver Next Es un Kingler Perfecto Se hace realidad Pero está full Big Tribble Todo tuyo Me va a poner un matillazo Uy Esto ha dolido No pasa nada Buena hoja aguda Que se va a pegar Y hay un Kingler Macho El Mega Stilix Y Cobalion Dí que sí Mega Stilix Y Cobalion Vale Tiene un Charizard De primeras Pues nada A ti te voy a cambiar Juego un Dune Mierda Bueno sí Juego un Dignia Vale Perfecto Absorbe fuego Me lo como Vamos a ver aquí No sé qué más Hacer vuelo Supongo En Vite Ignio O sea me iba a atacar Con un Vite Mierda me la ha quemado Mierda me la ha quemado Y esto es problemático En fin Vale Vamos con Sur A ver Es un Charizard Al 80 Vale aguanta tío Y vale aguanta No me gusta nada La quemadura esta Pero bueno vale Charizard debilitado Fuera Dios Muy buena Se acabó Y vencemos al tipo este Así que adiós Muy buenas Y vamos a intentar vencer Alguien más Canto y Otto juntos Vale A ciertas partes Está en punto Vale Perfecto Que nunca podría tener Pero vale Acá no es eso la jerarquía A ver Este seguro que quiere luchar Efectivamente Y nada Vamos a luchar contra este A ver Colduck Directamente desarme Fuera Amnesia Aunque verdad Le puedo atacar con demolición Que para eso pego Está Adiós Adiós Colduck Debilitado Vale un Sharpido Perfecto Demolición Va a ir directamente Con la demolición Te la vas a comer Ojo Tendrá piel tosca Ah no tenía piel tosca Vale Tenta con él Vale perfecto Electro Todo tuyo Me ha hecho Electro Creo que ha sido el único gimnasio Que no me ha servido de mucho Bueno ha aguantado Ha aguantado como un jabato Ahí un par de golpes Que me ha permitido revivir O sea Great 2 para él Vale paralizado Que falla la hidrobomba Y se paraliza Venga Otro rayo y fuera Vale pues parece ser que es aquí Donde teníamos que ir Y un Cloister Pues mira ya que estoy Te voy a dejar Porque para qué Adiós Cloister Gracias por haber salido Haber participado en el capítulo De forma rápida Nivel 95 Cinco nivelitos más te quedan Vale Aquí no le voy Creo que me estoy mareando Vale Vamos a subir por aquí arriba Vale Oh perdone Creer Buscarás otra persona Vale 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 mira ese Bill Vale Férrico Y dice que hay un Que van a ampliar la conexión Con Joen O sea eso es interesante Supongo que eso es para el DLC De este juego Voy a tener que saber que A ver He pagado una fortuna Porque un Pokémon Lo es legendario ¿Quieres verlo? Pues si quiero verlo Vale Vaporeon Vamos con Vale otro con deseo Que mania con utilizar deseo En fin Vamos a hacerle un one shot Está el 79 además Este Vaporeon Adiós muy buenas A ver ¿Qué me sacas? Un Likiliki Vale perfecto ¿Sabes lo que te digo? Voy a ir directamente Te voy a dejar a ti Hoja aguda La verdad te podría haber cambiado Pero Hostia Cabezado José No me hace gracia ese cabezado José Hoja aguda Fuera Likiliki Muy buenas Adiós Y vamos a ver Suscríbete de este Hostia Tiene un Tiranitar La madre que lo matriculó La madre que lo matriculó Bueno Aquí lo que voy a hacer es Gigadrenado Voy a intentarlo vencer con el de este A ver ¿Qué me haces? Lo que ha aspirado Eso va a doler Hostia se ha dolido Hostia se ha dolido La verdad Pues se ha pagado bien Por un pseudo legendario Un Tiranitar Venga Adiós Tiranitar Hostia lo he aguantado Vale Es roca afilada Y aquí me da Vale Atormenta arena recia Nada Ah me pego Pero me curo Y nada Terminemos con una hoja aguda Y aquí venciendo a este Tiranitar Vamos a dejar el capítulo Que al menos Me he vencido A varios del barco O sea Ya básicamente Está bien Y nada Tiranitar no Pues nada chavales Seguro que aquí habrá otro combate O habrá algo interesante Porque si no No te darían el tiquete Y te tendrías que ir En fin Interesante Al menos hemos vencido al Chrome Otro líder de gimnasio más Ya van cuatro Supongo que tendremos que ir a Ciudad A Ciudad A Ciudad A Ciudad Orquídea ahora Y nada Yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Denle like Y nos vemos en la siguiente parte Hasta la próxima Adiós Adiós